Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Bueno, como en capítulos anteriores os dejo la recopilación de goles Tanto los que me meten a mi como los que meto yo En la serie que hago de temporadas cara a cara Tenéis el link, el playlist en la descripción por si queréis seguir la serie Espero que os guste, un saludo a todos y adiós adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es mi show, bien, voy a callar más de una boca, dice Bienvenidos a mi show, vivo con argumento, no voy de maestro, si quieres tener flow te lo presto En tu cancha, en C estoy molesto, no voy de portento, así me follo al resto Atento soy violento, Kirama represento, hundo al experto con mis conocimientos Yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro Y si vas de bueno, verás que no te temo, me mido con todo, solo yo te pongo freno Soy el fenómeno, entro sin aviso, no vine a pisarte porque yo te pulverizo En este puto duelo de tu ego te desfoco, fluye y te congelo, huye o te destrozo Mejor que lo asimiles, insensato, rumbo a los dioses, soy de invencible Como Kratos, presumece técnica, tus rimas sin sentido son patéticas No tienes la métrica, recuerda y observa lo que hago Soy el puto amo y no copies mi vocabulario Adversario te lo advierto, hago lo necesario pa' arrasar en los conciertos Ah, por cierto, quieren que abandone, no tenéis cojones Cabrones, que os den, a todos que os follen Este es mi show, el escenario es un río Soy legendario como moja metalí, volo como mariposa Con rimas muy complejas, mi estilo sanguíjón Pico cual abeja Este es mi show, el escenario es un río Soy legendario como moja metalí, volo como mariposa Con rimas muy complejas, mi estilo sanguíjón Pico cual abeja ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo Usar este famoso, voy a quitártelos ¿Quieres superarme? Eso hay que verlo Después de esto no hace falta ni pensárselo, creedlo No entiendes que no me joderéis Por más que lo intentéis, jamás me tumbaréis Hacerlo, si acaso podéis y veréis Como perderéis, en el intento falleceréis De acuerdo, soy el contrincante, tu astente Si vienes a morder, te partiré los dientes Mantente al margen, cuida tu imagen y miradme Como si fuese diferente, captas el mensaje Quien estremecer sin ceder, puede ser quien te quite la fe ¿Ves? Soy estresante y crees en ti, adelante ¿Quieres competir? Voy a desmoralizarte Soy el kamikaze, desde la quinta fase No hay quien me iguale, tengo las mejores frases Me paso por los huevos, todo lo que tú digas Nunca serás el mejor, no importa lo que escribas Son rimas agresivas, escritas con rabia Me desvivo, tus balas las escribo Agresivo, si fallas, mi labia La situación agravia, hostilidad que radia Porque no tenéis agallas, es mi forma de ser Las cositas claras, como peña Soy el 13, mala suerte que te ampara Asimila a lo individuo, sin oxígeno Da la calidad, yo pongo ruido Con efectos antelígenos Si tú has sido invicto, con sonido estricto El rapper exquisito, cumple su objetivo Soy tranquilo, te aniquilo cuando escribo Fluido, y en tu lápida Pondrá fue culpa del legítimo Este es mi show, el escenario es un ring Soy legendario como Mohamed Dalí, volo como mariposa, con rimas muy complejas, estilo sanguíjón, pico por la abeja. Este es mi show, el escenario es un rindo. Soy legendario como Mohamed Dalí, volo como mariposa, con rimas muy complejas, estilo sanguíjón, pico por la abeja.